Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver la última actualización de Counter Strike 2 Y todas sus filtraciones Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver todo lo nuevo ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Como sabéis ha salido una actualización de cambios de mapas y retoques Pero lo bueno está en las filtraciones De momento vamos a empezar con las notas del parche Mapa de Anubis ha sido eliminado del modo competitivo Y han arreglado bugs que había en el mapa Y perfilado unos retoques Vale, mapa de Ancien Añadido al modo competitivo Y han ajustado la luz chicos y chicas Porque en el templo de la entrada de A Al parecer había muchísima luz Y lo que han hecho es retocarla Y han incrementado la luz en la zona de huevas Por lo tanto ajustes necesarios De hecho había mucha gente quejándose de la luz en este mapa Por lo tanto ya debería estar todo mucho mejor ¡Más allá! ¡Wheel! Otra cosa que han hecho es arreglar la animación del C4 Porque chicos y chicas, Aquarius se quejó hace unas semanas Porque como vais a ver la de Counter-Site 2 Se ve como más pesada a la hora de sacar la bomba Pero aquí a continuación vais a ver cómo se ha arreglado Y la verdad queda bastante mejor Pequeños detalles que como digo poca gente se había dado cuenta Y por último han mejorado el rendimiento del agua Como os dije en este mapa de Anubis había mucha caída de FPS Y el único problema de momento es cuando miras hacia abajo Pero cuando vas andando, cuando vas corriendo Lo que sueles hacer más a menudo Va perfecto, ha mejorado un 38,5% ese dropeo de FPS Por lo tanto bastante contento de que Valve vaya arreglando los mapas que van sacando Cosas que se han descubierto Al parecer va a haber una nueva forma de inspección de objetos Vais a ver ahora, esta es la de CSGO, la de toda la vida Y fijaros cómo es en Counter-Site 2 Desde luego es bastante más espectacular, está guay Y ahora por ejemplo vamos a ver lo que sería una medalla en CSGO Y la diferencia chicos y chicas en Counter-Site 2 Pequeños retoques como digo para ver tus objetos Que personalmente nos hacen que sean más especiales Hay dos medallas de diamante que tengo que se van a ver espectacular Y por último los grafitis Pero personalmente que este es el que más me ha gustado Se ve increíble en este mapa de Ancien Si no me equivoco, está bastante guay Ok chicos y chicas Como sabéis hace unos meses os comenté que se habían filtrado los cuchillos Que van a salir en Counter-Site 2 Y uno es el llamado Kukri Pues resulta que se han filtrado las animaciones de este cuchillo Esto debería salir junto al juego Si no me equivoco eran tres cuchillos en total Y de momento en la base de datos del juego Solo aparece este cuchillo Como su animación a la hora de matar a alguien Está bastante guay Personalmente espero de corazón que salgan con skins diferentes Que no sean las de toda la vida Así vamos variando un poquito los cuchillos Pero oye, por si teníais dudas de si van a salir estos cuchillos Kukri parece ser que va a ser una realidad Y que saldrá junto al juego Ok chicos y chicas Ahora vamos a lo importante Vamos a lo tocho Porque se ha descubierto que Counter-Site 2 va a salir antes de una fecha ya filtrada Bueno, que sepáis chicos y chicas que va a haber un modo Premiere Como sabéis un modo competitivo de 5 vs 5 Que va a estar muy muy elaborado con un nuevo sistema de ELO Y se divide, atención, de varias formas Por amigos, por países, regiones y por global ¿Qué quiere decir esto? Que tú te puedes comparar con tus amigos Con tu país a ver en qué puesto estás De, pues eso, ¿no? En tu región o todo el mundo, ¿vale? Y se sabía que hay 4 temporadas Una en la beta Una a finales de 2023 Y dos en 2024 Pues se han descubierto las fechas chicos y chicas La de 2023 va desde el 23 de septiembre Hasta el 22 de diciembre Por lo tanto, podríamos confirmar que el juego No se sabe si será beta o el juego final Saldrá antes del 23 de septiembre Por lo tanto, queda poquito más de un mes, ¿no? Para que Counter-Site 2 sea una realidad En 2024, me ha llamado la atención Empezaría el 20 de marzo y acabaría el 21 de junio Y en 2024, empezaría el 22 de septiembre Y acabaría el 21 de diciembre Hay 3 meses de espera Entre temporada y temporada Yo pensaba que iba a ser todo seguido Pero, bueno, que lo sepáis Wow, tío El 23 de septiembre Está a la vuelta de la esquina Como sabéis, chicos y chicas También se rumorea que el 21 de agosto Podría salir al juego Al ser el aniversario de CSGO No se sabe, como digo Si será una beta Si será el juego final Todo está por descubrir, ¿vale? Pero al menos ya tenemos una fecha aproximada Y una cosa interesante que quería comentar Al acabar el vídeo Es cómo se están apresurando Con la salida de los mapas, ¿vale? Porque DAS 2 estuvo en Counter-Site 2 77 días Mirage 23 Nuke 19 Overpass 16 Anubi 6 días Y Ancien, que es el mapa actual No se sabe Solo quedan dos mapas Para que salgan competitivamente Vértigo Que el sí lo hemos visto Pero nunca ha llegado al modo competitivo Estuvo en Deathmatch Si no me equivoco Y en Casual Y el mapa de Inferno Que es un remake Y es el mapa que estamos esperando En la próxima actualización En teoría Según saquen todos los mapas Ya debería estar el juego A la vuelta de la esquina Así que nada más, chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón que os haya gustado Y os haya resultado informativo Y si ha sido así Rebente el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau